Ok, esta es la segunda parte de la entrevista de electricidad con Patricia Krause. Si no has visto la primera parte, te la voy a dejar por aquí en un enlace y te dejo con la entrevista. ¡Chao! Es que yo creo que se puede comparar este ejemplo de este cambio. Hemos pasado de AutoCAD a Revit. Al principio no daba tan buen resultado como hoy en día, que tú tienes que producir. No puedes parar para aprender. Aprendo y no como... Por eso yo entiendo que cuando en las empresas pequeñas, a lo mejor tienen cinco personas, dicen, es que ahora mismo no puedo ponerme con ello. Tengo que producir. Provoca que nunca sabes cuál va a ser el momento adecuado para poder ponerse con metodología BIM. Pero luego el resultado que te da, porque claro, ya al principio he pasado de AutoCAD a Revit y a lo mejor tardaba tres veces más. El tema es que hay dos cambios para mi gusto. Está el tema del cambio de meter la información y está el tema del cambio de cambiar de planta a 3D. Porque a mí me ha pasado de estar con gente que ha trabajado toda la vida con planos, enseñar un 3D, no lo entiende. La visión espacial sí que es... Pero es muchísimo más fácil. El modelo nos ayuda muchísimo. Pero si tú ya habías dado ese salto antes, yo empecé con 3D en 2005. No era Revit ni era nada parecido, pero ya estaba con MicroStation y luego me pasé a Rhinoceros y luego tal. Entonces claro, ese cambio de mentalidad no era tal, porque yo ya había estado modelando cosas. Y luego es el segundo cambio. El segundo cambio es la información. Todo lo que tú me estás contando de que tienes los voltajes, de que ahora tienes el material del cable, de que ahora tienes un montón de información, esos caminos, esos recorridos que me has enseñado. Ahora que estamos hablando de esto, un poquito saber para ti qué fue lo más difícil y lo más fácil de cambiar tu sistema de trabajo. Sobre todo con el tema de la electricidad. En instalaciones en general y supongo que en la electricidad en particular, al final entran más tarde al proyecto, encima. O sea, vosotros no solo tenéis la dificultad de, vale, cambio de sistema. Es que encima vosotros hacéis todo en líneas, lo plantabais ahí, es verdad, en la ventana. Yo me acuerdo de estar poniendo los planos para ver si las instalaciones caen en algún sitio o no. Es que entiendo que es un cambio total y encima entráis los últimos a proyectos. Lo de entrar el último en el proyecto, ¿cómo voy a hacer un trazado de bandejas si no tengo arquitectura? Tiene lógica que entremos después de estructura y de arquitectura. Electricidad entra en la última después de mecánicas. Y eso es un grave error, porque cuando tú modelas electricidad, tenemos que tener en cuenta que es un conjunto, es un edificio. Yo no hago un proyecto para electricidad, que engloba todo, arquitectura, estructura, instalaciones mecánicas, eléctricas. Si tú modelas arquitectura, estructura e instalaciones mecánicas, pero no modelas electricidad, ya este conjunto no está íntegro. Le falta una parte. Electricidad ocupa un volumen. Hay que cumplir unas distancias. Las bandejas deben de ir por encima de las tuberías, de líquido, de agua. Imagínate lo que tienes, un edificio donde han pegado las tuberías de fonta al forjado. ¿Qué hago yo con las bandejas? ¿Me las como? Bueno, pues claro, hay que modificar esto. Hay que elevar las bandejas y bajar las tuberías. Claro, pero eso realmente, cuando tú trabajabas en el sistema tradicional, que era pegar unos planos encima de otros, eso en ningún proyecto estaba bien. Y luego tenían grandes problemas en la obra. Es donde realmente lo tenían que resolver. Aquí, el 70%, el 80% de los problemas graves, puedes resolverlos en el modelo. Claro, y vienes mucho trabajo. No, mucho trabajo. Más trabajo que antes. Y tiempo en hacerlo en un ordenador. Y luego, en la obra, te quitas muchísimo tiempo. Y en estandarizar, imagino, llevar todos esos sistemas, que además es que instalaciones lo tenía, son más cuadriculados. Porque en arquitectura, al final, hacemos una puerta artesana, el hormigón lo pone artesano, no sé qué. Pero en instalaciones, tú tienes los cables tipificados. Tienes los diámetros de tu vida tipificados. Tienes todo en plan... Claro, tú, antes de hacer el modelo, tienes que hacer un trabajo de implantación. Pero tienes que tener los estándares. Tienes que tener una normalización de todo. Porque imagínatelo, que cada uno hace lo que le da la gana. Es una locura. Por razones X o Y se va. Y deja el proyecto a otra persona. ¡Uf! ¡Qué mal recuerdo! ¡Me ha pasado! Me dejó un modelo. Yo no dormí literalmente dos semanas. Le he dicho, pero cómo me has podido dejar esto, alma cándida. Porque entonces todavía no teníamos todo tan estandarizado. Pero cuando ya tienes estándares, ya sabes cómo quieres hacerlo. Es muchísimo más fácil. Patricia, ¿me podrías enseñar alguna, hablando del tema de la implantación, alguna familia o algo específicamente eléctrico para ver cómo sería, en el sentido de que la gente que piense en implementar esto, sepa cómo es una familia eléctrica y qué tiene, qué tiene de especial? Este es un modelo de formación. Vale. Pero veo que aquí ya tengo una parte donde empecé a hablar de estandarización. Y ves que, por ejemplo, los otros cuadros monofásico y trifásico tienen ya una nomenclatura, tienen un prefijo, el tipo se llama como debe de llamarse. Pero voy a editarlo para enseñarte un poco en qué consiste esta base de datos, lo que te estaba diciendo, ¿no? Que ahora mismo este cuadro eléctrico sí tiene su geometría, pero también tiene un conector eléctrico. El voltaje, el carga aparente justo. El cuadro no tiene un carga aparente porque tendría el resumen de los receptores que tiene aguas abajo y el factor de potencia. Luego tipo de sistema, número de polos. Este es un cuadro monofásico, pero voy a abrir también el cuadro trifásico para que rápidamente puedas ver la diferencia. Este cuadro. Aquí ya tenemos tres números de polos, la tensión es de 400. 200, este cuadro y este, tú sí lo ves, dirías. Es que es la misma familia. Cuando ves las propiedades eléctricas, nada más lejos. Porque a este cuadro de 230, intenta conectarle un motor eléctrico de tres fases. ¿No te deja el problema? No, 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 no. Qué bueno. No te va a dejar conectarlo porque, claro, tú intentas conectar tres fases a una fase y va a decir, es que ni siquiera te da opción de hacerlo, no, no, no. Qué bueno. Te está limitando para que no te equivoques ya directamente, nada más empezar. Con este ejemplo me queda súper claro. Una pregunta que me he hecho a raíz de empezar a tratar este tema de electricidad contigo. Que, por cierto, yo no lo he contado, pero lo voy a contar. O sea, yo conocí a Patricia, que era compañera de The Lab y de Dynamo Laika Pro. Me viniste a hablar en la feria de Vimexpo y me empezó a hablar de electricidad. Me pareció súper divertido. Me impactó muchísimo tu grado de experiencia porque que una persona te diga los años que lleva trabajando con electricidad era una barbaridad del tiempo que tú llevabas y cómo hablaras de ello. Con esa pericia de decir, es que me estoy pegando con proyectos. Cuando te conocí dije, tengo que trabajar con esta chica. Porque digo, joe, igual se lo están preguntando en plan, ¿cómo conoces a esta gente? Pues esto fue pura casualidad. Y también porque era compañera de Dynamo Laika Pro y yo sí que sabía quién eras. Aunque tengo muchos alumnos y no se lo creen, pero me sé el nombre de prácticamente todos. Yo te seguía desde hace años. Y claro, para mí fue como... ¡Luis a Santa María Justin Bieber! No, pero tú te estás siguiendo. Para mí me hizo mucha ilusión conocerte a ti, ¿ya vieron? Sí. Y a lo mejor un poco de locura ahí, claro, la emoción. A mí me encantó. Yo me lo pasé bomba. Y encima hablando de instalaciones eléctricas. Que dije, ¿what? Me lo he pasado bien hablando de instalaciones eléctricas. Y digo, es que tengo que trabajar con esta chica como sea. Y aquí estamos, trabajando juntas. Me ilusiona. Es que yo tengo muchísima suerte. Mi trabajo me gusta muchísimo. Yo tengo un gran privilegio, ¿no? De poder hacer algo que me guste. Yo creo mucho en la suerte. Creo que cuanto más trabajas, más suerte tienes. Ahí está mi filosofía. Yo conozco muy poca gente que tenga ese grado de experiencia en instalaciones eléctricas. Y que encima trabaje con Revit, aunque tú trabajas también con otros programas de cálculo. Y simultáneamente toda la gente de instalaciones trabaja con muchos programas a la vez. O sea, hay mucha diferencia entre otro tipo de instalaciones y la electricidad. Sí. A ver. Revit, desde siempre... ¿Por qué te hablo de Revit? Porque te hablo de un modelo, ¿no? Que luego declaro que BIM no es solamente Revit. Pero yo te voy a hablar aquí en caso de Revit, del modelo. No pasa nada. Ponemos aquí el vídeo de Revit no es BIM y así la gente se queda tranquila. Revit tiene muchísimo mejor desarrolladas las instalaciones mecánicas que eléctricas a nivel programación. Porque tú puedes hacer muchas más cosas con instalaciones mecánicas que con eléctricas. A ver, que yo también lo entiendo. Tú pones un conducto de extracción o de aportación de aire en el garaje. Que es un conducto de un metro por ochenta. Y dices, es que tiene un volumen, volumen es muy espectacular. Y electricidad siempre fue como un tema secundario, que no importaba tanto, ¿no? Bueno, cada día más importante. Está todo conectado. Un proceso integral. Si no lo haces todo, una cosa te puede modificar sin ningún problema a otro. Hoy en día está muchísimo mejor, muchísimo mejor Revit, electricidad, que lo están trabajando. Pero estamos un poquito en la última fila del cine. Aún así, tú haces proyectos. O sea, haces proyectos enteros. Yo desde Revit, desde un modelo BIM, saco toda la información. Toda. Incluidos los cálculos. No que no calcule en Revit. Pero hay tantos softwares alrededor que te pueden ayudar, ¿no? ¿Tú cuándo los utilizas? ¿Utilizas uno o varios? ¿Hoja Estel? Si no lo quieres decir o es secreto de empresa, no hace falta que me lo digas. A lo mejor en el proyectito que tenemos, a lo mejor lo contaré. De momento te reservas. Vale, no. Es que soy muy cotilla, Patricia. Ya lo sabes. Que yo soy como las viejas del visillo esas. ¡Ah! Tengo que tener de todo. Arrancas un proyecto con especialista 3D. Y me gustaría que, sin comentar mucho de qué va este proyecto, les cuentes un poquito cómo ha sido trabajar. Y cómo está siendo, porque lo estamos montando ahora, trabajar con especialista 3D. Un proyecto muy completo. Donde creo que todo el mundo podrá encontrar algo de interés. Da igual que seas ingeniero, que seas modelador, que seas técnico. Todo el mundo va a encontrar ahí su sitio. Fue un poco complicado poder explicar cosas. Porque no solamente explico cosas de Revit. También hay cosas de normativa. Hay que hacerlo de una forma amena para que no se me duerma nadie. Yo cuando veía alguna información que necesitaba algo, era como 10 segundos más y se me cerraron los ojos. No quería que esto pasase en este proyecto que tenemos en común. Creo que es algo diferente y ámeno. Muy dinámico. Porque tienes, Revit, tienes electricidad y un poco de mi locura. Yo estoy muy ilusionada. Me ha hecho muchísima ilusión. Vuelvo con la palabra íntegro. Pero tiene un poco de todo. Menos alguna cosa de iluminación. Y espérate que no acabemos haciendo. Todo es posible, claro. A ver, sin decir mucho, estoy viendo cómo hago los cálculos con sistema americano de caídas de tensión. Tú me dirás, ¿para qué lo necesitas? Pues no, yo quiero que vosotros sepáis cómo funciona Revit. Es una locura, pero es genial. Sí. Me alegro un montón. Para mí, la verdad, que está siendo toda una experiencia. Es que eres una profesional enorme. Yo también aprendo. Voy adquiriendo y voy empapándome y digo, joe, qué suerte tengo. Y te doy las gracias, Patricia, por aceptar el reto. Porque es un pedazo de reto lo que nos hemos propuesto. Estamos totalmente zumbadas. Ahí estoy de acuerdo, que el nivel de locura sí. El nivel de locura y el nivel de exigencia es alto. Entonces, te doy muchísimas gracias por el grado de implicación que estás teniendo, que estás demostrando y de responsabilidad. Se valora muchísimo. No olvides spoilear más. ¡Es un trabajazo! Que es algo que merece la pena. Poder compartirlo con muchísima gente. Después de esto, te tengo que dejar a ti y despedir el vídeo. Si te ha gustado esta entrevista, puedes ver este vídeo y puedes suscribirte a este canal. ¡Hasta luego, jefes de BIM! ¡Chao! ¡Hemos preparado, Patricia y yo! La chica que acabáis de ver en la entrevista. Un directo, estirla de la obra, por lo menos que se oyen. Estamos preparando un directo para el 19 de marzo a las 7 de la tarde. Aquí, en el canal de Expedireista 3D. Será todo sobre el tema de Revit con electricidad. Puedes enviarnos preguntas que tengas sobre este tema para este directo. ¿Dónde me tienes que enviar esas preguntas? A Luisa, arroba, expedireista 3D.com con el tema electricidad, guión bajo 19M. Será a las 7 de la tarde, hora de Madrid, España Península. Sigue ahí huyéndose el ruido de la obra de fondo. Espero verte ahí, ¿ok? Mándame tus preguntas. Eso sí, asegúrate de que si nos envías algún archivo, una familia, lo que sea, de que lo puedes enseñar. Porque lo que enseñamos en el directo, en el directo se quedará. Entonces, asegúrate de que tienes permiso si nos envías algo. Y si no tienes permiso, dínoslo. Dinos, te envío esta pregunta y te envío esta familia, pero familia, no la enseñéis, ¿ok?